Realidad nacional, actualidad, realidades temporales frente a las cuales la Iglesia también tiene que estar presente. Tenemos un presidente sindicado como jefe de una organización criminal, donde sus más cercanos colaboradores son su familia, su esposa, su cuñada, señor presidente, no es su hija, así que no se victimice como hizo en el mensaje de la Nación, sus otros cuñados, los hermanos de su esposa, sus sobrinos que están prófugos de la justicia y no acusados por una prensa que le tiene bronca, por una sociedad elitista o clasista o racista porque usted es de chota, de Cajamarca, o por la derecha bruta y achorada, o por los golpistas, no, señor Castillo, por información dada por colaboradores eficaces que han sido sus colaboradores directos y muy cercanos como su secretario personal, el señor Bruno Pacheco, por documentos que avalan esta denuncia fiscal, estas cinco carpetas fiscales que usted tiene abiertas, por conversaciones y audios reconociéndose la voz y reconociéndose los delitos, por todas estas razones, no es culpa de la prensa ni de ningún grupo, la razón por la cual usted tiene estas denuncias son pruebas contundentes y encima de esto, también realidad nacional, tenemos un primer ministro que hoy día se atreve a decir que deberían de venir la gente de las organizaciones de todo el Perú con 50 personas cada uno para poner de rodillas a los golpistas, o sea, incitando a la violencia, incitando al terror, eso se llama terrorismo, porque el terrorismo incita al terror y a los comunistas les encanta el terror, porque en medio del caos ellos reinan y frente a todo esto una fiscal de la nación que está siendo por la prensa adepta a este gobierno, por algunos periodistas está siendo atacada, doctora Patricia Benavides tiene todo nuestro apoyo, siga usted con las investigaciones, millones de peruanos las respaldamos, necesitamos llegar a la verdad, necesitamos conocer la verdad, siga usted con estas investigaciones, siga deteniendo a quien tiene que detener y si es necesario ampliar la prisión, esta prisión de estos días por una prisión pero en día más largo, larga, hágalo, porque es la única forma de llegar al fondo de la verdad y siempre amparada en las leyes para que nadie la acuse de incumplirlas, estamos con usted, la respaldamos millones de peruanos, soy el cura Respondón, unidos en el corazón de Cristo, que Dios los bendiga.